¿Qué onda chicos? Aquí de nuevo Haga con el tercer video, tercero si no mal recuerdo, de Metro 2033. ¿En dónde chingón nos quedamos? No sé, creo que a Burton estaban a punto de atorarlo, según el video. Escucha, esta estación la controlan los bandidos. Tenemos que avanzar con sigilo y explorar alrededor. Si mis amigos no aparecen, saldremos pitando. ¿Ratón? Recuerdo esta rejilla. Vamos a... ¡Mierda, no puedo! Vale, tú quédate aquí. ¡Adentro! Somos buenos. ¡Alto! ¡Alto! ¿Quién eres tú? ¡Eh! ¡Alúmbrame aquí! ¡Oh! ¡Mira a quién tenemos aquí! ¡Es Burborn el charlatán! ¡Mira a quién habla! Llevadme con vuestro jefe, tengo que hablar con él. ¿Con el jefe? ¡Por supuesto! ¡Sus deseos son órdenes! ¡Mándele güey! ¿A dónde más le gustaría ir al señor? ¡Venga, ya basta! ¡Si no, tendremos que arrastrarlo! ¡Muévete! ¡Ya terminaremos esto luego! ¡Muévete! ¿Le pusieron una madrina? ¡Comprobad que no se haya olvidado nada! ¡No veo sus cosas por aquí! ¡Sí! ¡Véngase! ¡Aquí no hay más que ratas! ¡Vale, ¿cuancho? ¡Vale, cuancho! ¡Vale, cuancho! ¡Vale, cuancho! ¡Vale, cuancho! ¡Vale, cuancho! ¡Vale, cuancho! ¿Qué? ¿Ya empecé? ¡Ay, a basculiarlo! ¡Véngase! ¡Pobre tipo! Como que no queriendo Vamos a quitarle su ¡Venga! Se carga manualmente ¿Qué es para acá atrás? ¡Vángase la cara acá! ¡Qué chistoso! ¡Oh! ¿Dónde saqué tantas balas? ¡Ahorita no tenía tan curado! ¡Venga, pongo el micrófono más acá! ¡Ah! ¡Le quité todas las balas a Burton! ¡A Borbón! ¿Nos tengo que matar o qué onda? ¿Si me quito la máscara? ¿Sería buena idea? ¡Vamos! El primero ninja Acá no se ve nadie Me dan armas Yo creo que así me tengo que amarrar ¡Ninja, ninja! ¡Ay, venga, sí! ¡Vamos, apágate! No tengo un arco ¿Por qué me dan flechas? 545 No entiendo ¿No tengo dinero? ¿O qué es lo que no tengo? Tengo cero de qué Serán diferentes balas De la otra metralleta Hay rondines ¡Puedo agarrar el mazo! ¿Para que confieses en unos mazos En los meros dedos de las patas? No, aplicar la ninja ¿Cuántos cuches tengo? ¡Cobrón! ¡Dormido! ¡Véngase! ¿A quién le dio sueño? A ver, jugamos algo A ver, el que estaba chiflando ¡Págate, velita! ¡Vámonos, gacho! ¡Véngase, báscula! ¡A todo! ¡Granadín! ¡Granadín! ¡Báscula, machín! ¡Hasta el cuchillo le quité! Aquí hay una trampa De picos ¡Qué padre, Uriza! ¡Vámonos, velita! ¿Estás dormido o qué? Por acá ¡Piquete! 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 ¡Puera, goto, pichón! ¡Ole! ¡Órale! ¡Órale! No le puedo apagar la... Ahí está ¿Qué hace luz? Quiero agarrar a ese tipo ¡Ven aquí, cariño mío! Primero lo de acá Acá mi secretaria me está diciendo ¡Fallé! Ya valió madre ¡Uy! ¡Me torcieron, me torcieron! ¡Aquí no había una trampa! ¿Qué pasa? ¡Callao! ¡Veto a mirar! ¡Mi hablar! ¡Veto a mirar! ¡Vo a mirar! ¡Bien punta al otro lado! ¡Callao! ¿Qué está pasando aquí? ¡Callao! ¡Pídame! ¡Ole! ¡Fíjate, fíjate! ¡Ay, me tronaron! Por fallarle al otro cabrón Vale, entonces vámonos ¡Todo parece tranquilo! ¡Uy! Cambiando de arma Por otra que estaba acá Cambiando a esta A recargar Cambiar acá a 47 Cargar cartucho ¿Por dónde vine? ¿Quién me perdí? Acá, por acá Pobre burtón Lo saqué bien, lo saqué bien, machín Bourbon, como se veía Bien, va para allá, peras Vamos por aquí Apagar esto Aquí está la máscara de gas Que se me olvida Tomar cuchillo Aplicar la ninja Cuchillos ninjas Y si me salgo por aquí está más chido Nadie se dio cuenta Que se apagó y se prendió esa cosa Vamos por aquí Se pasa por aquí ¿Cómo va a pasar por aquí? No pasa por aquí No, no pasa por aquí Pasa por allá ¿Por dónde están los picos peligrosos? Por ahí pasa Sí No es cierto Así se hacen las cosas A ver Mi secretario dice ¿Qué pasa por aquí? Yo veo que pasa por allá Hacia el derecha Y la izquierda ¿Estás dormido o qué? ¡Qué malo suene mi cargador! ¡Hombre, batuta en McAllen! A lo mejor ganó mi secretaria ¡Pinche secretaria! ¡Dóérmase! Ya no va a pasar por ningún lado Bien saqueado ¡André, güey! Ahí está Quería madrir la luz No quería verme tan Tan mala onda Pero así es la vida ¡Ah, es que acá es donde está la trampa! ¡Otra vez fallé! ¿Qué está pasando aquí? Nada, nada No pasa nada ¡Ninja, yoga! ¡Ay! ¡Me llegaron por la espalda! ¡Corre! ¡Corre! ¿Por qué se escucha como que era una granada? ¡Ah, porque era una granada! ¡Mierda! ¡Estamos sufriendo bajas! No mandes mate a uno ¡Ah, sí es cierto! ¡Pinche cuchillo hombre! Que estaba mal afilado Tienen que traer luces los vatos ¡Chúpate esta! ¡Mámese! ¡Oh, ¿por dónde le di? Sufrió un chingo el vato ¡Ay, ya te vi! ¡Ya me vieron a mí también! ¡Pinches ninjas! ¡No armase! ¡No quiero que me falten balas! ¡Ahí está! ¡Me llevo como cuatro! ¡Hasta aquí ha llegado capullo! ¡No dejéis que escape! ¡Chúpate esto! ¡Chúpate esto! ¿Dónde? ¿Dónde están? ¡Nomás escucho que me lamentan, pero! Mi sensual celular haciéndose notar Uy, le atronó en la mano Me iba a aventar un granadón el vato ¿Por qué no puedo pasar? Ah, p***ing, guarda Doble C Chango, ya te vi André en la mera nuez Órale, órale Órale Y sufren un ching Aquí ya no saben Vasculan, lo que corres Ay, encendador chido Órale, tú dale, quité dinero ¿Es la granadina? Uy No sé ¿Dónde me dispararon? A ver, vamos para acá Picos ¡Alto! Ajá, sí, tú ¡Alto! Muévete y te mato, joder Duérmase Duérmase Ah, no se durmió Duérmase Le podría apagar la velita de un madresador ¡Sí, yo soy bien punta! Más culiando bien machín ¿Están bien armados? Cochins, hotins El otro que da nalgas para arriba ¡Granada! ¡Pobre hombre muerto! ¡Muerto! ¡Me hice la goma! ¡Me fue bien feo! Me levantaron en las patas Y ya me corro hacia el enemigo Es lo más seguro que puede haber Por favor ¡Disparad al cabrón! ¡Gatumare! ¡Asomate! 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 Una sonrisita ¡Delsuero, hijo de puta! ¡Granadas! Ahora va a ser en plural el pedo A ver No, no es cierto Aquí no estoy De ahí fue donde me dieron matar y le A ver ¿Se durmió? ¡Gracias! ¡Gracias! Estás muerto ¡Muerto! ¡Nos quedáis ahí, moveo! Eh, a larga distancia Disparad al cabrón Borás, borás Vámonos, vámonos ¡Te pillé, basura! ¡Ches, ninjas y a los torcer! ¡Muévete y te mato, joder! No es tan rápido ¿Cómo no me traigo? ¡Me ha aventado un granadón! Yo también tengo, morroce ¿Qué es esto? Disparad al cabrón Ah, sí, cierto ¡Te mataré, escoria! ¡Banzai! ¡Al refugio! Espero les haya dolido un chingo Bueno, ese ya no sintió Doble C Ahí hay alguien más Acá atrás, ¿qué hay? No, mijo Contigo no puedo aplicar la ninja ¡Arriba las manos! Eh, quieto Estoy basculeando un muerto ¡Uy, güey! ¡Un run! ¡Chúpate esta! ¿Quién activó esto? Pues me dieron una revolcada ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eres hombre muerto! ¡Muerto! ¡Hasta aquí has llegado, capullo! ¡Órale, capullo! ¡Vángase! ¡No, me los mato unos panchos! ¡Bien machillín de pasada! ¡Ninja, ninja! ¡Ninja! ¡Run, run, 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 run! ¿Dónde la aventaron? Se me hace que me lo habían aventado en las patas Porque todavía corrí y la escuché Oye, ni idea de cuánto tiempo llevo grabando 20 minutos Permítanme un momento Ahí está Según yo Poniendo cronómetros y Ahorita se me olvidó No le puedo sacar las balas Ay, perdón Ay, ya te vi Yo hoy mi Fase ninja Aquí ya no hay nada Aquí donde me meten una granada Voy a mamar Salta, güey Júbate Toma, perro Esa pala Lleva tu nombre Toma, floto Hijo de perra Yo una cuchara Báscula, báscula, báscula Mira, hay un cuchillo Están bien armados A ver ¿Quién anda con el cafecito? Dos Yo tenía cuatro Según me acuerdo Hoy te lo recojo Arriba los manos Tenemos a un imbécil entre manos Despedidos, nenitas Disparad al bastardo Acomódate nomás Creo que le falló Vengase, no, miren Le sacó más chucherías ¿Hay otra granada? Ahorita voy a aventar la mía Les voy a aplicar la misma ¿Qué hombres? ¿Vamos a correr para acá? Nada más Por aventar la granada Casi me matan por framayoso Ay, me caí No había dos aquí Hasta dinero No perdono nada Me caí Son otro tipo de balas A ver A ver el que le puse Primero Sigue lo saqueando Quítale el agua No le había puesto Alguien más por aquí Ahí abajo ¿Quién está? Toma, perro Estas balas llevan tu nombre Al suelo, perro Ah, me torcieron Ah, me torcieron Doble C ¿Por qué? ¿Estoy atorado? ¿Con qué? Ah, no Doble C ¿Te das bañito? ¡Aureli! ¡Ay, aguantaste un chorro, camarada! Eche Rambo Creo que si ya mamaron todos Si no, ahorita me voy a morir Por curioso Aquí fue Aquí es la cocina Esta palanquita ¿Dónde voló el vato Que explotaron? A ver Vamos a apagar todo Ninja ¿Cómo que no hay nada por recoger? Sí, los cuchillos Eso tenía un cuchillo ¿Dónde? Acá está ¿Cómo llegó a ese cuchillo? A ver si le había dado con un cuchillo Hay que hacer otro cuchillo ¡Ey! ¿Ahora cómo salgo aquí? Ahí está Ay, la si le había dado con un cuchillo Quiero esos gogoles Ok Cocina Escalera Hacia arriba A ver Rena interesante Rena interesante ¿Por qué tienen monstruillos ahí encerrados? Ah, les podía llegar por aquí por atrás Cosas radioactivas A huevo Vengase Me enferro a este miñón Ahorita me pesco un pedazo Bueno, ya no pude Sí, a huevo Creo que ya es todo Acá arriba ¿Cómo me subo? Uh A ver Se tiene que poder Se tiene que poder No, tal vez no Rambo A un sujeto Tengo que meter como 17 balas Y este cabrón se muere de uno Puedes bajar el arma Muchacho Un final triste Aunque previsible Para un tipo como él Me llamo Khan ¿Cómo no? Bueno Recomiendo que abandonemos Este lugar inmediatamente Pronto llegarán los compañeros De estos bandidos Y preferiría evitar Otro baño de sangre Me vuelvo a la estación maldita La humedad de esta Me da reuma Si prefieres compartir El destino de tu amigo Quédate Espérame ¿Estoy basculeando? Coti Creo que ya no hay nada No, Chitón Vámonos Es una sabia decisión Fantasmas La aparición de Khan Me sorprendió Aunque sentí que alguien Nos ayudaba desde las sombras Mientras combatíamos A los bandidos Khan me aseguró Que el destino de Bourbon No estaba unido al mío Sin embargo Me arrepiento de su muerte Guácala que si muriera De un balazo Tiene un magnum ¿Verdad? A ver Como que nada Media horita Sí Bourbon Aquí como que radiacióncita Nadie se adentra aquí Ni la gente Ni las bestias Hasta las ratas Han desaparecido Y tú ¿Y tú qué haces aquí compadre? Estoy enojante Saben que estamos aquí Acércate a las tuberías Y escucha Aunque no durante mucho rato ¿Qué andas haciendo ahí? Yo me pelaba ¡Vete al ajo! ¿Quién dice Que es la voz de los túneles? Aunque otros la consideran Algún tipo de influencia psíquica ¿Por qué me pegó así mi sueño? Conozco este túnel Y el túnel me conoce a mí Son bien camaradas Ten cuidado Es un túnel peligroso Por favor Mantén tu linterna encendida O puede que acabemos aquí Para siempre Bueno, me toquete balas ¡Pero me comparé! Quieto Mira adelante No creo que la palabra ¿Quién? Puede aplicarse aquí Tenemos que rociarlo No toques las siluetas Concéntrate Vamos Este ojoto no me espera Pues déjame pasar, compa Se llevo a prender la linterna ¿Mamá? ¿Dónde estás? ¡Mamá! Se chingaron el morrillo Muévete a un lado Ah, aquí se estampó el tren S Este túnel tiene que revivir Su pasado una y otra vez Aquellos que tienen La poca fortuna De adentrarse En uno de esos momentos Acaban uniéndose A ese pasado Vamos ¿Qué lleno? ¿Qué lleno? Quieto Mira adelante Hace mucho tiempo Aquí se libró Sígueme Pero permanece detrás de mí Hace mucho tiempo Aquí se le sigue Ahí ¿Qué lleno? ¡Hilar, hilar, hilar! Uoh, oh ¿Qué lleno? Oh, después todo en blanco y negro No caigan ni las ratas Parece que la devastación que provocamos fue total El cielo, el infierno y el purgatorio también resultaron atomizados Así que ahora, cuando un alma abandona un cadáver, no tiene a dónde ir Y se queda aquí, en el metro Una penitencia dura, pero merecida por nuestros pecados ¿No te parece? Sí, pobrecitos, báscula Hombre, fue bien feo este vato Oh, mierda ¿Qué pasó? Concéntrate Ah, yo le tengo que abrir Oh, mierda Voy listo para el camarada Maldición Este pobre diablo es de la estación maldita Está claro que no les va bien Espero que tengas mil vales, compa Bueno, ok Radiación Vamos Sí, a todos menos a las cucarachas Anomalía Anomalía Kan me pareció un hombre extraño Pero supongo que era un hombre de su época Siempre entre la luz y la oscuridad Siempre buscando respuestas bajo los escombros Vamos Vamos Malguilles Malguilles Veo que lo sientes venir Es un talento infrecuente Deberías aprovecharlo No te muevas No te muevas De acuerdo De acuerdo Poltergeist ¿Aquí hay de todo? Fantasmitas y mostritos La cu de Kennen Digo, la... La E de Kennen Aquí hay de todo ¿Vamos a partirle a su madre? Un fenómeno muy retorcido, ¿verdad? Pero bueno No tiene más malicia Que por ejemplo El fuego Depende del punto de vista que se tenga Intenta comprenderlo todo mejor Antes de emitir un juicio Sigamos, este lugar no es seguro Mi juicio es y lastimas porque es peligroso Oh, un bracito Contra lo demás, acá está ¿Las flechas son para un arco? ¿Las flechas son para un arco? ¿O...? Para la persona que te había dicho No, esas no, son otras Para la pistola que ya te había dicho Son unas tipo... Balitas raras Son unos tubitos ¿Por qué no puedo disparar? Prepárate, las bestias han regresado Me están poniendo una madriza ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quieto Y yo en medio No tenemos por qué interferir ¡Ándele! Oh, le partió su madre a todos Yo creo que era uno de esos El ulti de Kennen Así que así funciona Una demostración en vivo Si te mueves, te carga el payaso ¿Ya subió el tren? Sí, oye ¿Por qué no puedo... ¿Por qué no puedo...? Oh... Con razón Con un hombre ahí va Con un hombre ahí va Bueno... ¿Sí? Sí, íralo Sube al tren En esa dirección El túnel debería ser seguro Llegaremos allí fácilmente ¿Esa pesadita se ve chida? No, la bastarda es la que traía al principio Vámonos 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 Pues supone que tengo una misión ¿Para que te trueno? Ok... ¿De dónde vino ese...? Pronto llegaremos a la estación maldita ¿Para que te trueno? Ya no te vi Los pocos desafortunados que siguen aquí no tienen a dónde ir Maldita ¿Qué es maldita? Lo llevó hasta la estación maldita Su nombre no era casual Había gente enzarzada en una guerra interminable por la supervivencia A ver... Llegamos 45 minutos Tontotes Yo creo que aquí les dejo por... En este video 45 minutos es más que suficiente Y los veo después en el siguiente capítulo Bueno, capítulo no porque capítulos ya los he estado saltando Digamos que es un... Vídeo El siguiente video Sí, exactamente De Metro 2033 Espero les haya gustado el video, chicos Perdón, voy a botar Espero les haya gustado el video De rato subo el siguiente Es decir, después Tal vez en unos días O tal vez mañana No lo sé O... Sigue con el de Fez O bla 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 Bueno, cada video con lo suyo, ¿Verdad? Los veo en la próxima, chicos Bye